¿Qué quieres, Amaranta? ¿Para qué llamas? Te llamo para decirte que te cuides de la institutriz, porque ella, Marinita, te está robando el amor de su abuelito. ¿Yo ya? ¡Yo ya! ¡Mande, señora, mande! ¿Dónde está Ofe? ¿Está cuidando a Laurita? No, no. ¿A Perlita? No, tampoco. Yo estoy segura que no. Ella está muy ocupada porque ella tiene como dos horas metida en la biblioteca cerrada con el doctor Samuel. ¿Qué quieres, Amaranta? Samuel, déjame llenarte de amor. No, Ophelia. No, yo amo a Marina. No, no. Marina, Marina, no te merece. Tú no le importas, no le importas. Mire, ¿qué hace usted aquí? Fuera de aquí. Por su culpa, mire cómo está Sergio. Además que el doctor Mariano le tiene prohibida la visita. Me importa muy poco lo que haya dicho Mariano. Apártate. Sergio. Sergio. Sergio, despierta. ¿Qué? ¿Qué? Sergio, tiene que escucharme. Despierte. ¿Qué pasa, Ophelia? ¿Entró alguien? Sé que yo me diera cuenta. No, no, amorcito. No ha entrado nadie. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. No entró nadie. No puede ser. No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Anita? ¿Qué pasa? Que parecía un caballo de boca. ¿Qué pasa? Ay, abuela. ¿Qué fue? Abuela. Samuel. Samuel me está engañando con Ophelia. Lo vi junto besándose. ¿Qué? Vamos, levántese de esa cama y pelee como un hombre por el amor de esa mujer. Oye, usted, usted está aquí tirado en esta cama. Su esposa Marina Rangel está en los brazos de Samuel Montalbán, besándolo, acariciándolo, entregándose de ahí. Déjalo ya, Andrea, por favor. Lo vas a matar con tus cosas, chica. Usted no puede morirse, Sergio. ¿Me escucha? Usted no puede morirse. Usted tiene que seguir vivo. Usted tiene que seguir vivo para vengarse de esa maldita desgraciada. De esa mujer que se burló de su amor. Usted tiene que levantarse de esta cama y hacerle la vida a un infierno. Vete, por favor. Además, usted no puede dejarse quitar a Memo. Memo es su hijo, Renan. Y no de Samuel. Pelé por ese muchacho. Dios, por favor, le estás haciendo daño, Andrea. Vete de aquí. ¿Quién quiere pisotear a esa desgraciada? Tiene que pisotearla. Vete, Andrea, por favor. Vete. Sí. Sí, yo me voy. Me voy. Porque yo sé. Yo sé, señor Renan, que usted se va a levantar de esa cama. Y se va a recopilar. Pero cuando lo haga, no lo haga. Para suplicarle amor a esa desgraciada. Cuando lo haga, hazlo para repudiarla. Para despreciarla. Porque esa mujer, lo único que se merece, es el desprecio. Pero que... Pero que es solo que te deje. ¡No! ¡En serio! ¡En serio, por favor! ¡En serio! 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 ¡Por favor! ¡En serio! ¡En serio! Tranquilo, Sergio, tranquilo. ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Yo los vi. ¿Qué? Sí. ¡Los acabo de ver! Pero no puede ser, mi amor, pero si esa lagartona está recién ya que está a casa. ¿Cómo se enredaron tan rápido? No lo sé, abuela, pero eso no es nuevo. Ayer cuando Samuel llegó tomado, su ropa olía perfume barato, de mujer. Y era el perfume de esa mujer. Pero bueno, ¿qué vas a hacer, Marina? No lo sé, abuela. No lo sé, yo estoy loca, estoy confundida, yo me quiero ir aquí. No, señor. Yo me quiero ir lejos, lejos de aquí. No, 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 no. Usted tiene que hacerle frente a esta situación. No puedo, abuela. Samuel me ha fallado en el momento que más lo necesitaba. Él sabe el dolor que llevo por dentro. Y no es justo que me haya hecho esto. Dios, Dios, Dios. Qué desdichada. Pero bueno, mi amor, no te pongas así. Te calma, no te pongas así. Vamos a hacer las maletas ahora mismo porque nos vamos de esta casa ya. Marina, vámonos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No está bien. Por aquí, por favor, enfermera. Enfermera, cero, rápido, cero. Yule. Doctor Mariano, está vivo Sí, pero nadie puede saber lo que va a ocurrir dentro de poco Ya no se puede esperar más, hay que encontrar a Memo Él tiene que estar a su lado Y hay que avisarle también a Marina A los dos, los dos tienen que esperarse inmediatamente de estar con él Soy un canalla El peor de los canallas No le puedo hacer esto a Marina No puedo enredarme como Ofelia cuando la mujer que amo me necesita Me necesita más que nunca Fui débil Y no es justo ¿Aló? Mariano Oh, qué sorpresa Samuel Tengo que darte dos noticias Y la verdad es que ninguna de las dos es nada buena ¿Qué pasa, Mariano? Memo se fue de la casa Y no quiere que nadie lo busque ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Hay que buscar a ese muchacho Y la otra, creo que Marina debe enterarse ¿Qué es? Sergio Se está muriendo Vámonos, abuela Vámonos de aquí antes que nos vean Pero mejor tú te asegura que te quieres ir y dejar a Samuel en las garras de esa leona Yo no puedo luchar por el amor de un hombre que me falla cuando más lo necesito, abuela Bueno, pero Si tú piensas, quédate con los brazos cruzados ¿Qué o no? Vésele y te busque un taxi Que yo te alcanzo ahorita Anda, anda ¿Qué vas a hacer? Ya te dije que me esperaras allá afuera Tú tranquilo Ya yo voy a la pibita Sí, vámonos, mi amor Te apulas No quiero que nadie te vea No, no te preocupes No, no te preocupes Me vio, me vio, Yoyita ¿Sí? Me vio besando a su futuro esposo Esa pobre infeliz nos vio Bueno, aunque dudo que después de eso haya boda Ay, Ophelia Ophelia, es que tú eres una fiera, mija Eres, bueno, casi tan mala como mi señito Andrea Que ya decí bastante, ¿oíste? Muy pronto, Yoyita Muy pronto voy a dejar de ser una simple institutriz Y me voy a convertir en la única En la única dueña de todo esto, Yoya Ophelia, Ophelia, Ophelia Ajá Es la única dueña Eso sí, yo te lo permito Mire, señora Hágame el favor Y salga inmediatamente de aquí Usted no tiene ningún derecho de entrar hacia mi cuarto Tengo el derecho que yo misma me doy Mire Ya le dije que salga de mi cuarto Vieja mal hablada Ophelia Es que mire, es que se le ve por encimita El aire de barrio que tiene Chusma Fuera de aquí Le dije No te la voy Eso es lo que yo esperaba Es que me insultara Porque a mí cuando me insulta Me hierve la sangre y empiezo a repartir golpes como loco Tranquilita, tranquila Ay, 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 pero señora Ay, 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 pero dale, mi hija, que tú vas ganando, dale Dale, dale, Ophelia, por más grande Pero bueno, y entonces No, hombre, que tú aquí tras nada defiende Que yo no, esa vieja tenga mi duro, chica Ay, 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 que está loca Me estoy entendiendo Ay, hasta cuérgala Que tú también me voy a estar a muérgala Dale, hasta decir Chismaza El lugar es de allá, y dejate de los chismes Y oíeme a ti lo que te voy a decir Mi nieta y yo nos vamos de esta casa, sí Pero sabes, yo me doy contenta Me doy contenta porque no te quedas lisa con la golpiza que te di Y te lo sigo dando Como vuelvas a fortarme los respetos, oíte Porque te voy a ir a notar tu ave Pero mira, yo odio, cálmese Cállate la boca Por culpa tuya, vale Te estaba diciendo que te callara la boca y seguías dándole